El arranque de Sánchez, se le va a quedar a Grimi, la pone arriba, violento impacto para que pique en la personal, Aquino va, aplica el freno, va contra la marca, Donnery le gana y comete falta, comete falta el volante canalla cuando Aquino se perfilaba a rematar, ahora corre rumbo a la pelota raudamente para tomar ese balón, seguramente Castellani para pegarle a la pelota, en balón detenido, otro amonestado en central, también jugó una mala pasada a la cancha. Nery Domínguez es el otro amonestado en central, el segundo, segundo del partido en Godoy Cruz no hay, y el otro en el que analla es Rafael Delgado. Restaurante Internacional, la cinaja, más de 200 platos de todo el mundo, promociones para cumpleaños y casamientos, Pellegrini 1455. Creí que estaba más cerquita del área, igual, no sé si será tiro al arco de Castellani, o centro de Fernández, está el batióbolo, Sigali, Sánchez, de buena presencia física, de buen porte para conectar de cabeza contra el punto penal, en la carga ofensiva, en el techo del área, Castellani al arco va, al arco le pegó, ¡gol! ¡Gol! ¡Mendocino, gol de Castellani, el remate cruzó el área, el rastrón, pelota complicada, cancha mojada, cancha rápida, buen tiro, buena precisión, cruzó el área, cruzó muchas piernas. El remate de Castellani contra el pará, antiizquierdo de Caranta, lo imagino algo tapado también, al portero Rosarino, la pelota cayó contra el palo zurdo, en un partido donde central era un poquito más, pierde 1 a 0 Castellani, aprovechó la pelota quieta, la buena pegada, la cancha mojada, la pelota también mojada, creo que hasta se desvió en alguien en la barrera. Gana Godoy Cruz, gana 1 a 0, 42 a 30 y ¿sabe qué? No sé si lo merece tanto. Para discutir lo de los merecimientos, no para discutir la decisión de Castellani, había que patear así por todo lo dicho, por cómo está la cancha, además, pegó en un jugador de central para terminar de descolocar a Caranta. ¡Ay, tiro de esquina local que ahora sí es mucho más! La Tratoría del Alasio Platos, típico de toda Italia, promociones Buenos Aires 21-82, todo lo que necesitas para tu foro Chevrolet encontraron en Bolita, Santiago y 9 de Julio. Acomoda la pelota, el número 19, José Luis Fernández, centro pasadito, arriba venía Sánchez, captura ese rebote, pone para el remate de Castellani, golazo, goool, golazo, goool, mendocino golazo de Castellani del 10, el que metió el primero también metió el segundo, lo rompió el arco a Caranta, pero que tiro, pero que remate, pero que definición. Seguramente juega también a favor, la pelota, la cancha, la lluvia, y el destino y la pegada de un hombre que le pega bárbaro y se tiene fe, y como en el primero la clavó, ahora en el ángulo derecho de Caranta la salida de un córner, Castellani pone Godoy 2, central 0, Castellani, la cruz del Canalla esta tarde en Mendoza. Visto lo sucedido, la consigna táctica de Miguel Ángel Russo debió haber sido, marquen a Castellani, presente en 4 de las 6 situaciones que pudo producir Godoy Cruz en todo el partido, figura el 10, artífice fundamental para entender la diferencia en el marcador, de 2 a 0 para Godoy Cruz. Radio 2, voz, y Alberto lo tujo cada mañana a diario, líder, en la radio Rosalina, aquí va a tomar la pelota Castellón que dispara, 43-30, arranca por la derecha, va como puntero, entró al área, aplicó el freno, frenó, giró, enganchó, centró al cuadro mayor, pelota que viene para Fernández, lo bajó primero Rodríguez, va a enganchar, va a tirar, va para el otro, le queda Rodríguez, disparó, golazo. Gol de Castellani, gol de Castellani, el tercero del Tombino, el tercero del Castellani, el número 10, un crack. De tremenda pegada, pivoteo, tocó para Rodríguez, este le bajó la pelota, le quedó chanchita, mansita, entrando en la frontal del área para decretar, goleada Mendocina y Castellani pone, hat-trick, Godoy cruce 3, central 0, locura, en tierra cuyana, en tierra de lluvia, y de buen vino para celebrar la victoria del local, Castellani pone el tercero en 44. Sin apuro Godoy cruce, como si desde algún lugar dijera total, ya Castellani se va a encargar de esto, el problema de siempre que tuvo central en el partido, la falta de respuesta, que siempre también fue un rasgo determinante de central, y Castellani se encarga de terminar el partido a los 40 y pico.